O largas filas en los diferentes puntos de los cuarteles. No solamente filas, John, sino también se han instalado carpas, sleeping, se están atravesando las bajas temperaturas. Ellos quieren asegurarse un cubo para el servicio militar. A ver, te cuento, hoy hemos visitado uno de estos puntos donde la gente está durmiendo. Son más de 400 los que quieren tener la intención de ingresar al servicio premilitar. Pero no hay fecha ahora. No hay fecha y sin embargo no solamente están los jóvenes, sino también los padres de familia. Y ahí estas son las imágenes que les mostramos. Estamos a unos metros nada más de la puerta principal del Estado Mayor. Y estos jóvenes que ustedes ven acá están decididos a realizar su servicio militar. Están esperando la jornada que se inicie el reclutamiento. Vienen desde distintos lugares, incluso desde diferentes provincias del Departamento de La Paz. Yo vengo del Alto. ¿Tú de dónde vienes? Del Alto. De la ciudad del Alto. ¿Tú? De la ciudad de aquí de La Paz. De La Paz. ¿Tú? Del Alto igual. ¿Tú? De La Paz. ¿Tú desde dónde vienes? Vengo desde Caranavi. ¿De los Yungas? Sí, desde los Yungas. ¿Y por qué viniste hasta acá, la ciudad de La Paz? No, me vine aquí a prestar mi servicio militar, ya que en allá hay un cuartel donde que acepta 18 cumplidos. Y por eso me vine aquí. ¿Y cuántos años tienes? Aún me falta cumplir 18. Te falta cumplir, pero los requisitos aquí te aceptan. Sí, sí, sí. Estás habilitado y decidido a entrar. Ah, sí, sí. Las filas están así, largas y largas en los diferentes cuarteles, por lo menos acá en la sede de gobierno. Si bien el 10 arrancaba el reclutamiento, pues ahora no existe fecha. Así lo ha decidido a través de sus diferentes direcciones el Ministerio de Defensa. Y en su momento harán conocer cuándo empieza el reclutamiento y cuándo se da el licenciamiento del segundo escalón que todos ellos también están esperando. Sí, estamos haciendo ahorita fila y pues solamente hay que esperar ya que nos informan que ya se ha suspendido también. Y todavía no nos ha dado la fecha indefinida hasta qué hora, hasta qué fecha será, ¿no? ¿Cuántos días ya estás en la fila? Estoy desde el lunes. ¿El lunes? ¿Has venido a acampar desde acá? Sí, desde la tarde estoy bien, desde las 6 de la tarde ya estoy aquí. Porque se ha suspendido el reclutamiento, ¿verdad? Sí, sí, claramente se ha suspendido el reclutamiento posteriormente de la fecha que se correspondía. ¿Voluntarios y todos los voluntarios? Voluntarios, sí, todos. Nadie está a estar un año en el cuartel, nadie está obligado a venir. ¿Qué crees que te espera en el servicio militar? Está procesando todo. Nada, solo que me voy a preparar. Doña Rosemary es una de las mamás que, como siempre, no se separan de sus hijos y hasta en el momento que ellos deciden ir al cuartel, deciden acompañarlos. Ella está comenzando a hacer fila para Erwin, que es su hijo, que ha decidido irse al cuartel. Señora Rosemary. Sí, sí ha decidido y es su obligación de servir a la parte. ¿Es su primer hijo de la familia que va a ir al cuartel? Sí. ¿El mayor? El hijo mayor. ¿Cuántos hijos varones tiene? Tengo tres. ¿Tres hijos varones? Sí. ¿Y qué dicen los demás? ¿Que también quieren seguir el ejemplo de su hermano o no? Sí, pues, quieren seguir lo mismo. A ver, chicos, una pregunta general para todos ustedes. ¿Por qué no el servicio pre-militar y escogen al militar? ¿Qué me quieres responder? Bueno, yo lo hago porque estoy decidido a servir a mi patria y aparte sentirme orgulloso de que voy a ser el primero de mi familia. En haber pisado en el cuartel. Y a través de un comunicado, el Ministerio de Defensa ha postergado los licenciamientos y también los reclutamientos. Pero la gente persiste en estos puntos. Estamos en vivo con nuestra Unidad Móvel. Héctor Uriarte, gran cantidad de jóvenes que siguen en el lugar. ¿A que no sabes dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Cerca del Estado Mayor? En una carpa. Sí, sí. En una carpa, sí. Aquí justamente en la avenida Copacabana. Por aquí. Véngase por aquí, cambita. Aquí estamos con Jeremy. Hola, Jeremy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todo el público y a usted dentro de arte. Muy feliz de la entrevista y de la visita a todos los coladitos que estamos presentando para prestar nuestro servicio militar al Estado Mayor. No, primero nosotros agradecidos porque nos dejes invadir tu espacio aquí en la carpa. ¿Solamente estás durmiendo tú con tu familia? Mayormente estoy yo solo. Mi madre me viene a visitar en las tardes, ¿no? A traerme alguna comida y yo estoy mayormente solo dormido desde el lunes hasta acá, todos los días. ¿Por qué quieres hacer el servicio militar? Bueno, más que todo por mí, ¿no? Porque es un paso importante para mí y para mi familia también porque para mí es bien importante ir al cuartel porque en ahí, digamos, se toma lo que es el valor y el respeto. No es fácil, es duro. Sí, no es duro, pero... Digo, es duro, ¿no? Es duro, pero el orgullo de que ha sido, ya te dura toda la vida, ¿no? Muy bien, perfecto. Aquí tiene ya sus frazadas, tiene todo, papel higiénico, agüita, tiene ya todo preparado para descansar, ¿verdad? Todo preparado hasta que ya nos llamen, ¿no? Porque como está indefinido eso de licenciamiento, tenemos que esperar. Muy bien, perfecto. A ver, y aquí afuera estamos compañeros. No se hagan pepas, soy su antiguo, vengan por acá. Por favor, Héctor, si les podrías consultar. Buenas noches. Son casi 300 carpas, inclusive un poco más. ¿Van a permanecer aquí? Sí, 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 obvio. ¿No se van a mover? ¡No! ¿Para nada? ¡No! Hay todos podidos escuchar de mí. Imagínate, me decías, Héctor, que más o menos hay como 300 carpas. ¿Se sabe cuánta, cuál es la cantidad de plazas que tienen en el Estado Mayor? No hay algo específico porque todavía al momento de emitir la inscripción o el reclutamiento en realidad, ahí se dan las características y evidentemente los plazos de cuántas personas pueden ingresar. Lo cierto es que mucho depende, mucho depende de las disposiciones de las autoridades. Lo que sí es bastante claro es que aquí todos los jóvenes que están acá, te cuento, no solamente están dentro de las carpas, evidentemente están con sus papás algunos, pero inclusive tienen algunos espacios hasta donde toman el té para finalizar este contacto en la unidad móvil, te lo voy a mostrar, le voy a pedir aquí a Carlitos que nos acompañe. Y mira, aquí tienen hasta la caldera, la olla, absolutamente todo. Para hacerlo más llevadero, para compartir, para conocerse. Exacto. Chicos, ¡que viva Bolivia! ¡Que viva! Más fuerte, ¡que viva Bolivia! ¡Que viva! Bueno, y así se van preparando y las filas persisten como ustedes lo han podido escuchar. Gracias Héctor Uriarte por la unidad móvil. Los jóvenes se van a mantener dentro de esas carpas, combatiendo las inclemencias del tiempo, pero con la esperanza de construir...